Bueno, pues esta declaración que vamos a recuperar ha generado, ya le digo, todo tipo de reacciones. Vamos a recuperar lo que el presidente dijo ayer en su conferencia de prensa mañanera al cuestionamiento. Señor presidente, ¿decidió su gobierno, decidió usted algo respecto a los caudales del río Grijalva? Esto dijo el presidente. Es el Samaria que va a la zona baja y del Samaria se desprende el Carrizal. Este río Carrizal es el que va hacia Villahermosa por Huimanguillo. Entonces ahí se hizo una compuerta para proteger a Villahermosa. Entonces esa compuerta, que no se cerraba en 12 años, se cerró para quitarle agua a Villahermosa. Y esto significó más agua por el Samaria hacia la zona baja, que son las zonas de las comunidades indígenas. Medimos de que se iban a ir al agua estas comunidades, pero no como en otras ocasiones, que ya el volumen era menor. Bien, esta declaración del presidente, este reconocimiento de que algo se hizo, de que sí se tomó una decisión, de que no fue solamente las intensas lluvias, aunque sí fue eso, por supuesto. No perdamos de vista que en Tabasco y en todas las zonas del sureste mexicano se han registrado lluvias históricas importantes. Desde hace mucho tiempo no llovía así. Bueno, es importante decir que el gobierno sí ha tenido que tomar, sí tomó decisiones importantes. En Tabasco, justamente habitantes de la región de Centla, que es la más afectada en este momento por las últimas inundaciones, las del fin de semana pasado, pues lamentaron y condenaron que el presidente López Obrador y su gobierno hayan decidido inundar esas zonas para salvar a Villahermosa, a la capital. Pero sobre todo lo que condenaron es que no se hayan tomado las medidas preventivas, que no les hayan avisado con tiempo que iba el agua para allá y que tomaran las medidas, que trataran de poner a salvo sus bienes, para empezar, pero también ellos trataran de ponerse a salvo. El diario El Universal ha hecho una recopilación de expresiones de gente en una de las zonas más afectadas en Centla. El agua llega hasta los dos metros de altura en prácticamente toda esta zona de Tabasco. Y ya le digo, la gente no está para nada conforme. Están molestos por la decisión presidencial. Escuchamos estas reacciones que el diario El Universal ha recogido. Es una mala decisión, porque nosotros, salvó Villahermosa, pero nosotros nos refundió al agua. Hizo muy mal, sin saber que hay campesinos que sobrevivimos de lo que sembramos. Y dice él que supuestamente pasa dando su cosa a su conferencia en la mañana, que va a apoyo. Quizás sí, él manda el apoyo, pero el problema es de allá, de frontera. De frontera Centro. Que no baja para acá. El refrigerador, allá se han tirado unas televisiones, para allá lo volaron las corrientes. Hasta allá veo una, una lástima, mi televisión, todo. Refrigerador, cama, estufa, lavadora que había, que con qué sacrificio yo lo compraba. Yo lo sacaba al enganche y lo iba yo pagando a poco. Y todavía debo del enganche y no he terminado de pagar una lavadora, todo se fue. Perdimos cama, trofero, refrigerador, porque nos agarró el improviso del agua. A la noche, a la mañana, subió el agua bastante. Una televisioncita vieja que le regalaron a mis niños, se ahogó. Ahí andan nadando los animales, perdimos animales. Bueno, ya le digo, este es un trabajo periodístico de recolección de expresiones que hizo el diario El Universal allá en Centla. Pero el problema no solamente está concentrado en Centla. Ya le digo, de los 17 municipios que hay en Tabasco, 13 registran inundaciones. En algunos lugares, hace unos días comenzó a ceder, a bajar el agua. Pero es lento la forma en la que va bajando el agua. Y todavía sigue mucha gente bajo los efectos de estas inundaciones. En Villahermosa, justamente, una zona baja conocida como la Colonia Gaviota Sur, en la capital, pues ayer el exdelegado municipal de esa colonia, Williams Morales, se flageló frente al Palacio de Gobierno con una medida de protestar y de llamar la atención de los medios de comunicación para advertir que pese a los anuncios tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y del gobierno municipal en Tabasco. La ayuda no está llegando a estos lugares. No por lo menos como se necesita y no por lo menos en la cantidad en la que se requiere por el número de personas que están afectados. Así que anunciaron que, pues, algunos personajes continuarán haciendo este tipo de protestas para ver, dicen, si de esa manera se logra poner el foco en realmente la necesidad que se tiene en Tabasco. Más allá del discurso oficial que asegura está la Marina, está el Ejército, sí están en la zona, pero dicen la ayuda no es suficiente.